Hola, Mabel. Esta es una de las canciones que interpreta este genio español, como es Rafael. Una de las canciones que tú me has escrito que te gustan. El autor, el compositor es José Luis Perales. Y, bueno, la canta él y también la canta Rafael. Y esta modesta versión mía, yo te la quiero dedicar a ti, con todo mi respeto y mi amistad. Así que desde Barcelona, para Argentina, para tu casa. Ahí nos vamos a hablar. Venga. Dime por qué hoy tu mirada vuela, atravesando la noche. Me siento lejos de mí, quiero saber por qué. Tú me miras, no te preocupes, no es nada. Mis pensamientos estaban junto a ti. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. La vida, mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. ¡Mira! ¡Mira me! Un abrazo, Manuel. ¡Chao!